No me vayas a dejar de querer Porque me quedo solito No me vayas a dejar de querer Porque me muero solito No me vayas a dejar de querer Porque me quedo solito No me vayas a dejar de querer Porque me muero solito Reñimos seguidos sin ningún motivo No hablamos, gritamos y hacemos reclamos Se lanzan ofensas y dices Que no más, que te vas Y al rato cansados de estar enojados Los dos nos miramos y al tiempo pensamos No vale la pena gastar nuestro amor en pelear No me vayas a dejar de querer Porque me quedo solito No me vayas a dejar de querer Porque me muero solito No me vayas a dejar de querer Porque me quedo solito No me vayas a dejar de querer Porque me muero solito Si yo no te amara O no te importara Discusos no habría Tampoco alegría Ni risa ni llanto Y no existiría el perdón Ni cielo, ni infierno Ni ese amor tan tierno Ni besos oscuras Ni nuestras locuras Por eso y por todo No puedo vivir sin tu amor No me vayas a dejar de querer 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 Porque me quedo solito No me vayas a dejar de querer Porque me muero solito No me vayas a dejar de querer Porque me quedo solito No me vayas a dejar de querer Porque me muero solito